Hemos venido viendo una reducción mes a mes respecto a la tasa de homicidios. ¿A qué se debe todo este trabajo? Bueno, muy buenas noches. Quiero manifestarles frente a algunas situaciones que he visto en temas de seguridad y algunas cifras que se han dado por algunos supuestos expertos en el tema de seguridad. Quiero ser claro en explicar. Primero, resaltar el trabajo articulado entre la Fiscalía General de la Nación, el Cuerpo Técnico de Investigaciones, pero también nuestra Policía Nacional, que durante todo el tiempo ha estado haciendo un trabajo descomunal en la reducción del tema del homicidio. Me parece que no es correcto que imágenes suministradas por nuestra Policía Nacional en temas de operativos contundentes contra las capturas terminen siendo comunicadas en una especie de linchamiento mediático contra la Policía Nacional, contra la gestión de la Alcaldía y sobre todo contra la gestión de la Secretaría de Seguridad. Yo quiero mostrarles que nuestro observatorio de prevención del delito, que trabaja con el CTI, con la Fiscalía, con la Policía Nacional, con las agencias de inteligencia y que claramente con medicina legal certifica el tema de homicidios, por eso tiene unas estadísticas que yo les quiero compartir en cuatro fotos que diariamente se entregan no sólo a la prensa, no sólo al Consejo, no sólo a todas las secretarías de cada uno de los despachos, sino que se rinde un informe diario al señor alcalde y quiero mostrarles lo que encontramos nosotros el día de hoy en temas de resultados en contra del homicidio. Entonces es lo siguiente. El día de anoche se registraron dos homicidios en las comunas 20 y 14. Esto riñe con el principal tema de defensa de vida e integridad. En los 600 días que van corridos del presente periodo de gobierno, del 1 de enero del 2020 al 22 de agosto del 2021, se han presentado 1.911 homicidios. Analizado el mismo periodo del gobierno anterior, se presentaron 2.087 casos certificados. Es decir, durante esta administración, en el periodo evaluado, se ha reducido el fenómeno en 176 homicidios, es decir, un 8.4 menos respecto al mismo periodo del gobierno anterior. En los 22 días corridos del mes de agosto, se observa una reducción del 12% en comparación con los mismos días de julio. También una reducción del 35% versus los mismos días de junio y de 34% versus mayo. Eso es un tema importante para resaltar. Claro está que yo tendría que decir también que frente, empezando en el mes de enero, comparando el mes de enero con el año pasado, hubo un 94 versus 93, decreciendo menos uno. 78 en febrero contra 64, reduciendo menos 18. En el mes de marzo, la tendencia comienza a subir. 68 del año anterior contra 89, un 29% más. En el mes de abril, 48 del 2020 contra 71 de este año. En el mes de mayo, se dispara de 88 a 180, con un 105% más. En el mes de junio, 98 homicidios contra 154 del mes de junio de este año, contra un 57% más, pero bien en reducción, del 105 al 57. En el mes de julio, habíamos terminado 97 con 97, quedando igual, pero fallecieron cinco personas que se encontraban en unidades de cuidado intensivos y por eso se reajusta por parte del comité a 102, mostrando un incremento del 5 por 7. En el mes de agosto, 71 del año anterior contra 75, que tenemos la noche anterior, para un 6% más, comparando un año atípico con un año típico. Pero, también es importante contarles que nuestro Observatorio de Prevención del Delito hizo unos comparativos entre enero primero y agosto 22 del año 2019, 2020 y 2021, mostrando una tendencia clara a la baja en los meses de julio y agosto. comparado a los tres años anteriores, tenemos 75 en el 2019, 71 en el 2020 y 75 en el mes de agosto del año en curso. Esto muestra la mejora y la tendencia en el tema de homicidios contrario y demuestra el trabajo articulado en desarrollo del principio armónico constitucional de la articulación para cumplimiento de los fines del Estado de toda la institucionalidad responsable del tema que más afecta y la percepción y la realidad, el tema de los homicidios en la ciudad de Cali. Por eso agradezco el liderazgo del señor alcalde, Jorge Iván Ospina, en este tema. También agradezco el trabajo articulado del Observatorio de Prevención del Delito de la Secretaría de Seguridad y Justicia, que día a día, durante mañana, tarde y noche, están trabajando en esto con mesas interinstitucionales plagadas de expertos en la materia. Agradezco también a toda la ciudadanía que quiera colaborar al trabajo de nuestra Policía Nacional y de nuestro Ejército Nacional y el CTI desplegado en terreno. Y también agradezco a algunos observatorios que de manera transparente están haciendo y entregando la información. Muchas gracias. Gracias, secretario.